El Derecho El Derecho que tiene el marido sobre su mujer Al marido después de la boda nada, nada le debes negar Pues con él en la casa entra toda, pero toda su autoridad Y si el llanto, y si el llanto al principio me cuesta Que me trates, que me trates con cierta dureza Si te puedo seguir la corriente, pues al fin bajarás la cabeza Yo acentosa, primorosa, diré siempre que así cariñosa Serviré para que a regalos dispuesto tú estés Te amaré, te querré, no diré nunca nada que no Y con estas ligeras lecciones de moral que te traigo yo aquí Ya veré cómo me las compongo para hacer a mi esponja Te amaré, te querré, no diré nunca nada que no Genial, bravo, bravísimo